¡Hola! ¿Cómo están todos? Espero y se encuentren muy bien. Yo soy Alejandra Mora y bienvenidos otra vez a un nuevo vlog. Pues les cuento que ya estamos listas para irnos al baile del sesí de en bocas que va a estar tocando como un todo aguazul. Y los contra y les voy a enseñar mi outfit. Me dejen desvolteo, pero me voy a poner este vestidito bien bonito. Me voy a poner esos tacones ya, tanto, ignoren mis chanclas, pero me voy a poner esos tacones y cuando me canse me voy a cambiar a botas porque yo sé que no aguanto las botas, digo, los tacones yo en los bailes, pero me gusta mucho cómo se ve este vestidito. Ahorita tratamos de tomarnos fotos afuera antes de que se oscureciera porque nos arreglamos súper rápido, o sea, acabamos bien rápido, pero como no tenía pestañas, como que las fotos no se ven nada bien. ¿Quién está llamando? Ay, pensé que me estaban llamando. Pero me gusta cómo me veo hoy. Hasta mi maquillaje me quedó bonito, algo que no pensé que iba a pasar. Más que esta pestaña como que me las puse muy acá porque me está picando. Pero ahorita les voy a mostrar cómo se ve Yanira. A ver, Yanira, enseñarles cómo te ves. Está bien acostadota. No más que tengo esas granotes que me están molestando. Miren, no se puede ver. Pero miren, estos dos, hell no. A ver. Ay, qué chula. Leja, volteo la cámara. No, pero, ooh, yes, queen. Se te mira bien bonito. ¿Fashion Nova? Fashion Nova. I got these boots and Cavendish. Hey, Spanish. Ah, ok. Este vestido lo compré en Fashion Nova. Las botas son de Cavendish. Y yo soy de mis padres. Esa es por mi padre. Un chiquito saludos en este video. Pero, ignoren el tiradero que traemos en la sala. ¿Quién? No, Nacho. Oh, pero ahorita voy a ver. Es que me tomé fotos y ninguna me gustó. Voy a ver si allá en Bocas me toma una Yanira. Me tomé unas aquí adentro de la casa. Se mira bonita. Una me gustó. Pero el background se mira felicitísimo. Entonces, no sé si publicarla o no. Voy a ver. Voy a... Uh, sorry. Voy a ver. Pero creo que sí me voy a llevar la cámara. Lo que voy a hacer es... Creo que me voy a llevar esta cosita porque esta me la llevé en el baile de Villa de Pozo, la boda de mi primo. Y me gustó porque, pues, la tenía así, no batallé, no me pesaba ni nada. Y metí a la cámara y mi celular aquí adentro. Entonces, así creo que, aunque no combina tanto con mi afe. Hola, yo soy mi vaquera. ¿Entonces qué? Mi vaquera. Cálmate. Aunque no combine, pero me la voy a llevar para estar, o sea, a gusto. Pero sí, ahorita estoy con ustedes en el baile. Les voy a tratar de vloggear mucho. Mi colega, Andrés, siento que no sé qué. Me dijiste que... No, yo sé que desde allá. ¿Quién nos va a invitar ahorita? ¿De ratita vinimos? ¿Qué ves? ¿Cristal o coca? ¿Qué ves? Ay, cristal. Ya, mira. Tupper, por favor, trae. Y ya estamos en el baile. ¿Qué ves? Soy para la vida de San Francisco, la gente del Benadito. Para toda la gente que nos acompaña, este es la salud. Por parte de los alumnos, por parte de la gente en la pieza, la gente que se ha ponido al frente, poniendo los controles, ojalá puedan abrir el espacio para que dejen que se ha ponido la gente que se ha ponido en las orillas. Es el margen que tenemos para que nos respeten, por favor, de la manera más atenta, se nos encargamos a que nos salió en la banda. Abreza de la mancha y a saludo. Ya bien bailada. Hoy regreso a que me gancho, me siento contento volver a pisarlo. A ti me parece la vieja, se ve tan bonita con lo que se enamoró el árbol Es un orgullo pa' mi, en su sangre y seguen sus pasos Hoy me se nota contento, hay sueño que malo que tanto a mi lado Un sombrero con sus copas, yo estoy esperando un fino caballo Déjame pelarte todas las ansias, de guarida mi piel es sanguina Cierra los ojos y abraza de más, mira al oído que quieres llorar De felicidad, de felicidad Y se termina, aquí se termina, aquí se termina el sabor de los dedos Te voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad, de que mueres en vos De tu felicidad Que le hagas sentir como tu alma era su novia Un detalle, un chocable de amor, conoce bien como ganar su corazón Te doy la libertad, de que le hagas sentir como tu alma era su novia Y se termina el corazón, que levantó un beso, que le hagas sentir como tu alma era su novia Haciendo un secuestro ¡Para Jaime! Por eso abre sus cascos A mis helados están Que andan en la calle En su bocón Trae reventadas las riendas Y nadie puede estar más Es el cabrido Ya se secó Y nadie puede estar más Dale besos, hola Y el pastor Me descafilo porque Muere para el marito A mi padre de César Es el ángel de mentira Y con voz contra la risa Voy cantando mi canción Bueno, la familia Guardiola, arriba A mi padre de rocas Sobre el Y en la casa Incomparables De seguro Salvando a su madre Pero ahora Faltaba lo peor Los rivales Tenían que matarse El chiquillo Moraba el corazón Y a la vez Respetaba a su padre Que inquietaba Sin el rey Una sombra De muerte Implacable Sin el rey Sin el rey No como María Segundo Sin amarte Por el tiempo Por el tiempo Si me metí Vos de la sangre Para vivir Te necesito A cada instante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegamos juntos serenada, juntos se levantó la fe Tu maridada y tu maranja, ella se le dio tu rojo y el misterio Llegamos juntos serenada, que vivamos juntos serenada Llegamos juntos serenada, que vivamos juntos serenada, que vivamos juntos serenada Y una guitarra y tu maranja, como cuando teníamos 16 Como cuando teníamos 16 Llegamos juntos serenada, que vivamos juntos serenada Llegamos juntos serenada, que vivamos juntos serenada Cuidado antes serenada, un atrapada Se hospitalizaver hacia la calle , se separa ¡Suscríbete! 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 Paquito, le encantamos para usted, esta noche le encantamos, se llama Matisse, vamos. 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 Matisse. 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 Ya apenitas llegamos del baile Como que mi maquillaje no se ve tan mal Yo pensé que iba a quedar como que bien fea Pero no, sí Se quedó, yo siento que es por El Morphe Pero como digo ya llegamos del baile Se puso normal, no bailé No bailé para nada, solo los guapangos Y no me la pasé muy muy mal Pero ahorita Vamos a ir a cenar Se me fue la voz Ando bien cansadísima porque yo pensé que no iba a aguantar El tacón y sí me los dejé Todo el baile pero ahorita Ando llena de ampollas Entonces eso no es muy bueno Pero nos vemos En el próximo vlog Tenga la voz Tenga la voz Tenga la voz Otro